hola mis amores bienvenido una vez más al canal ideas con lucy cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy mi corazón les voy a compartir esta idea para decorar su sala así en rosa pálido rosadito en fin en un rosado bien bonito le quise compartir esta idea porque ya ustedes vieron como yo estuve decorando mis alas para verano pero me animé a hacerle este vídeo ya que tenía todo aquí en la casa y dije déjame compartir este vídeo a las chicas así que sin más nada que decir vamos a comenzar con el vídeo de hoy pero antes de comenzar con este vídeo les quiero decir mis amores que si son nuevas y no se han suscrito al canal que se suscriban que activen la campanita para que cada vez que yo subo un vídeo youtube se lo notifique muchísimas gracias chicas porque todas están pendientes a mi bebé muy pronto yo se lo voy a presentar no se preocupen todo está bien hasta el momento gracias señor el señor ha hecho su obra y nada mis corazones vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy el mueble vamos a estar utilizando estos corros que ya yo lo tengo hace mucho tiempo que en la casa lo voy a reutilizar entonces voy a también utilizar este que también es de la otra decoración lo voy a estar colocando de esta manera así también voy a estar utilizando este miren que lindo con dorado lo voy a colocar aquí y para que le dé ese toque de rosado le vamos a colocar este rosadito vamos a poner aquí en este lado yo espero que ustedes me estén viendo se ve así de este lado lo puse así de esta forma en el mueble pequeño miren chicas estas son las cortinas estuve quitando las demás y dejé estas blancas ustedes saben que yo soy loca con ese blanco y esta mesa que está aquí le vamos a estar colocando este letrerito miren qué hermoso lo estuve comprando en la tienda de un dólar también le voy a estar colocando este pajarito que lo quiero pintar pero aún no lo he podido pintar voy a colocar aquí y le voy a colocar estas hermosas flores que ya ustedes la han visto mucho esta base yo la estuve realizando hace mucho tiempo aquí en el canal si no han visto este vídeo le voy a dejar el link para que pasen a verlo entonces eso es todo lo que yo voy a dejar ahí en esta mesa bueno mis amores este mismo mesa de centro, esta que ustedes logran ver aquí, recuerdan que le dije en el video anterior que yo quiero cambiarla, pues no estoy segura si lo haga o no, porque a mí me gusta mucho, me encanta esta mesa, lo único que quiero es algo como más pequeño y que no tenga el tope así de cristal como lo tiene esta. Bueno mis amores, vamos a empezar con las ideas que le voy a estar dando para decorar su mesa de centro, recuerden que todo eso es opcional, esto si a ustedes les gusta, cada quien decora a su manera como le guste poner su casa bonita. Para esta primera idea mis amores, yo voy a estar utilizando algo que quizás no, no le vaya a gustar a todas, pero es opcional como vuelvo y le digo. Voy a estar colocando este caminito, miren, que este yo lo tengo hace mucho tiempo, es más largo pero yo lo voy a colocar así corto, porque es muy largo. Entonces yo lo voy a estar colocando así, de ladito. La primera idea va a incluir estos candelabros, que ustedes ven aquí. Voy a colocar uno arriba y el otro aquí. Le vamos a estar colocando los velones o las velas, como ustedes lo conozcan. Le voy a estar colocando esta bandeja, que esta la estuve comprando en Burlington hace poco que la compré. Me súper encantó mis amores. También le voy a estar colocando estas hermosas flores con esta base, que la vamos a reutilizar. de esta forma. La vamos a colocar aquí, así. Este pajarito, aquí, así. Y aquí le vamos a colocar esta base, con esta vela, que yo la tengo hace mucho tiempo. Y por último, le voy a colocar los portavasos. y y y y y mis amores para la segunda idea que les voy a compartir voy a utilizar esta bandeja está súper bonita y a esta le vamos a estar colocando el ginger este es un mini ginger que yo tengo le voy a colocar las flores acomodamos bien bonita que se vean bien bonita perfecta vamos a colocar nuestra tapita el ginger aquí también le vamos a colocar mis amores esta velita miren estuve comprando en la tienda de un dólar vamos a colocar aquí le voy a colocar esta piña es esta idea me encantó mis amores también le voy a colocar este set de cajita que yo estuve realizando no eso no se lo mostré en las manualidades que he hecho no quise grabársela porque esto es bastante sencillo vamos a colocar así y le vamos a estar colocando ahí está este hermoso pajarito así mis amores miren qué preciosa se ve me encantó cómo se ve mis amores para la tercera idea vamos a utilizar la cajita de nuevo voy a utilizar esta hoja que ven aquí muy bonita la vamos a colocar aquí así también le vamos a colocar a esta idea la bandeja de este lado miren estos candelabros yo lo tenía guardado hace mucho tiempo nunca lo he utilizado lo voy a utilizar por primera vez y lo voy a estar colocando aquí estas velas son de la tienda de un dólar la voy a estar colocando aquí así de este lado lo que vieron que lo puse en la mesita pequeña pues lo voy a estar colocando aquí la idea es la misma es la misma idea lo único que le voy a estar colocando los candelabros de esta manera y le voy a estar poniendo este ginger con las flores por rato se quieren quedar bonita por rato no se quieren quedar bonita y así es nuestra próxima idea nuestra próxima idea también vamos a estar utilizando estos candelabros miren que ya ustedes lo han visto que yo se lo mostré en un hall de compra que estuve realizando le voy a estar colocando también mis amores estos hermosos libros miren que brillo que lo estuve realizando yo este otro por igual que dice Hans lo vamos a colocar así de esta forma le voy a colocar nuestro pajarito ahí en rosita bien lindo y le voy a colocar esta base aquí estaba sin bandeja esta idea y mis flores me dejan en los comentarios mis chicas por favor cuál fue su idea favorita de todas estas que le estoy compartiendo el día de hoy y esta va a ser la idea la cual yo voy a dejar en mi mesa miren cómo se ve chicas para esta mesa del televisor miren solamente coloqué esta plantita esa que ustedes logran ver ahí coloqué este letrerito y voy a colocar esta piececita ahí es todo lo que voy a estar colocando ahí en esta mesa mis amores aquí estuve colocando estas flores la cambié de lugar y estuve poniendo este letrero que lo pinté y así se ve esta parte de esta mesa muy linda y y ¡Suscríbete! Voy colocando esta aquí porque moví las flores que puse aquí. Se ve muy bonito. Este toque verde le da un toque diferente a esta área. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!